¿Hasta qué punto los influenciadores sirven o no para las empresas? Eso ha sido un punto polémico, sobre todo cuando consideramos que algunos influenciadores como por ejemplo Kyle Jenner pueden cobrar hasta 2.200 millones de pesos por una publicación en su cuenta en Instagram. Claro, ella tiene más de 200 millones de seguidores y cada uno de sus posts tiene un promedio de 8 millones de likes. Bueno, pero ¿cómo hacemos para calcular lo que cobran lo que deberían valer los servicios de los otros influenciadores? Para resolver esta duda, la Agencia de Relaciones Públicas y Marketing, Sarla, desarrolló una calculadora de engagement que usa herramientas de científicos de datos para establecer un promedio de los últimos 10 posts de cada uno de ellos. Ellos lo que hacen es que evalúan más o menos los datos y generan un tabulador automático con las tarifas de lo que más o menos deberían cobrar. Por cierto, los influenciadores también tienen sus propias tarifas. Por ejemplo, ellos tienen una regla que es de un centavo por suscriptor o 100 dólares por cada 100.000 suscriptores. Sin embargo, estas son apenas una guía, pero no es un monto fijo en realidad. ¿Usted cree que los influenciadores en realidad sí son efectivos y que sí valen la cantidad de dinero que se invierte en ellos? Bueno, para conocer más noticias como esta, visitas en www.totcom.v Y recuerda que es www.totcom.v Acompañados a las empresas de CineSus por su transformación digital en mercados en la competencia. Buen día.